Y no hice videocharla, no la quise hacer después, no hubo manera. He andado como trompo chillador. Hay una luz que no encendió la clavija, traigo un desastre. Muy buenas noches. Vamos por partes. Honduras, un país hermano, fue parte de México, del imperio mexicano. Esta tiene una rara manera. Esta chingadera. Vamos a ver. Ahí está, ahí está mejor. Estaba la de periscopio, un poco extraña. No puedo cruzar de pierna porque si no sale todo allá arriba. Bueno, estoy cansado, ha estado muy intenso, pesadísimo el vuelo ayer. Estoy solo en la caravana, ahorita regreso. Qué espanto, United Airlines es una verdadera pesadilla. Unos pedacitos así de, traes el pinche asiento aquí, no se reclina nada. No, 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 una incomodidad terrible. Iba muy cansado, la verdad es que me estaba a dormir, me dormí un ratito y no pude más porque era todo el cuello chueco, no cabes, vas encima de la otra persona. No, 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 infame los espacios. Están jodiendo que quieren un aeropuerto moderno y no se quejan del trato verdaderamente abusivo de las aerolíneas, pero como se sienten exquisitos volando en avión, les da lo mismo que los traten ahí como ganado a una cosa, no, no, infame, infame, infame. Y eso que es una de las líneas aéreas más importantes del mundo, de las más fuertes de Estados Unidos, nada que ver, American, mucho mejor el servicio, la verdad. Cobran todo, pero por lo menos el espacio está razonable. United del vuelo iba a tope de Houston, ayer de regreso a la Ciudad de México. Terrible. Pues este fin de semana empezó el debate sobre la caravana migrante que viene desde Honduras, país hermano, fue parte de México. Ellos tienen una situación de un deterioro grande porque les hicieron fraude hace no sé cuánto dura el periodo del presidente en Honduras y cinco años o cuánto les hicieron fraude en esa elección. El actual presidente, si mal no recuerdo, no podía reelegirse la constitución de Honduras, igual que la nuestra no permite la reelección del presidente. Hicieron un cambio, la oposición se equivocó. Yo creo que Zelaya, el expresidente Zelaya, que fue destituido por un golpe de Estado, viene de largo esa crisis política de Honduras. Le quedaban unos meses y fue destituido a la mala, perdón, por un golpe militar. Este coqueteó, yo creo, con la posibilidad de ser candidato. Su mujer había sido candidata en la elección anterior, le habían hecho fraude. Este año apoyaron a un hombre de los medios, de televisión, que tenía buena presencia, ganó y les hicieron fraude electoral. Con una represión feroz, acallaron todas las protestas, impusieron el golpe Estado, el toque de queda. Y bueno, la población está resintiendo la represión, la pobreza, el remate, todas las barbaries que hacen estos gobiernos de facto. Que ahí sí Estados Unidos no dice absolutamente nada. Y ahí está la consecuencia, este grupo numeroso que se desplaza hacia la frontera de Estados Unidos. El viernes que me iba yo a la ciudad de Dallas, en Texas, pasó, un grupo muy numeroso. Pero invadieron el país, dicen algunos, venían, debieron haberse generado condiciones para revisar y agilizar el paso. No se hizo así, se quiso hacer como si no estuviera pasando nada. Empezaron a asaltarse por el río, es un contingente numeroso. Y ha generado la histeria de los medios de la derecha con su posición fascista, miserable, planteando que vienen a quitarle el empleo. Son 7 mil, si mucho. 7 mil, si mucho. Son 120 millones de mexicanos. Es el mismo discurso que Donald Trump utiliza en contra de los mexicanos. Ayer yo me enojé mucho en un evento que hubo en Houston, porque un compañero me tocó el nervio, llegó tarde al final y pregunta, ¿por qué no pasan con papeles los hondureños? Dije, pero si tú estás igual aquí en Estados Unidos y reclamamos el atropello, el abuso, la barbarie, el racismo, en contra de ustedes que vienen con su trabajo y esfuerzo a aportar a la riqueza de este país y reproduces el mismo discurso. No puede ser, es inaceptable. Por supuesto plantea problemas, por supuesto plantea retos, es un número grande de personas, agua, comida, lugar donde puedan llegar, condiciones de seguridad, son muy vulnerables, pueden ser violentados por cualquiera, vienen niños, muchos niños. Es un tema fuerte, es un tema que obliga, como lo ha planteado el compañero López Obrador, a resolver el problema de generar en los países de origen oportunidades para que la gente no tenga que emigrar, o sea los hondureños no quisieran salir de Honduras. Vienen porque en su país no tienen oportunidades como los mexicanos quisieran seguir en México, pero están por millones en Estados Unidos porque no han tenido la oportunidad en su patria para poder salir adelante. Francamente, por otro lado, la gente tiene derecho a emigrar, el ser humano es migrante, ha sido por naturaleza, México es país de asilo, lo ha sido durante toda su historia. En el siglo XIX abría las puertas al extranjero para que viniera a colonizar. En el siglo XX, en la Guerra Civil Española, muchísimos niños y hombres y mujeres destacados vinieron a recibir asilo. Las dictaduras de los 60, 70, 80, 90 en Sudamérica expulsó a muchísimos hombres y mujeres de valía que tuvieron en nuestra patria una recepción y solidaridad y apoyo. México es y seguirá siendo tierra de asilo. Ya se cortaban las venas algunos porque había dicho, porque dijo el presidente electo que habría visas de trabajo para estos hondureños, hondureñas, no solo de Honduras, vienen de otros países de Centroamérica en esta caravana migrante. La verdad es que aquí no hay suficiente empleo, efectivamente hay que crear más empleo, pero al igual que los mexicanos en Estados Unidos aceptan los trabajos más humildes que a veces aquí la propia gente no quiere hacer. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que bueno, no estoy diciendo simplemente que no desplazan a nadie, que es una necedad, que es un discurso racista, miserable, xenófobo, el que se hace contra quien viene padeciendo hambre, persecución, miseria, en una condición muy adversa, muy difícil. Hoy estuvo allá Mario Delgado, regresó preocupado, comenta que ofrece un problema serio la caravana de dificultades de muy diverso tipo, los municipios no tienen un centavo partido por la mitad, están ahogados con la deuda y con las miserias que dejaron los gobiernos salientes, entonces Tapachula tenía ahí la preocupación y el problema. No hay duda que hay que todos los poderes, particularmente legislativo y ejecutivo, coordinarse para coadyuvar a enfrentar esta emergencia. Hay gente ahí muy insolente, ahí había una, por ejemplo, compañera, yo creo que era compañera, no estoy seguro, pero una cuenta muy activa con muchos seguidores. ¿Cuántos hondureños vas a recibir en tu casa? O sea, verdadera miseria para justificar su racismo y su actitud deleznable en contra de quienes vienen en búsqueda de una oportunidad para con sus manos salir adelante y poder, perdón, cubrir sus necesidades básicas. Apenas comí, voy a echarme unos tacos, yo ahorita con el agua mineral estoy aquí repitiendo los tacos. Entonces, disculpas. La verdad es que, preocupante, ya se veía desde 2006 que polarizaron el país con lo de que era un peligro para México, López Obrador, ya se veía este avance del fascismo, de una posición muy de derecha, muy reaccionaria, muy miserable, de quienes se creen superiores por el color de piel, quienes se creen superiores por la nacionalidad, creen que los mexicanos valen más que los hondureños. Todos valemos lo mismo, todos somos iguales, todos somos seres humanos y merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos, igual que hay estadounidenses que se piensan superiores a los de otras nacionalidades. Es de mucha ignorancia, de mucha infamia, los nazis se creían superiores a las otras nacionalidades, genera una guerra, genera un exterminio bárbaro bajo esa visión. Hoy el pueblo israelí se siente superior al pueblo palestino. Es una barbarie porque eso genera guerra, genera atropello, justifica la dominación, la explotación sobre otros seres humanos. Como en su momento, los españoles preguntaban si tenían alma a los indios y como decían que eran por lo menos salvajes, o sea, igual con África, todos los pueblos de África perseguidos, sometidos, esclavizados bajo el argumento de que eran salvajes, que eran sociedades inferiores y llevaban la civilización para ellos. Bajo esos argumentos siempre se ha justificado la rapiña, la explotación, la violación sexual a las mujeres, la violación en general a los pueblos, el atropello, el sometimiento, la rapacidad. Siempre han sido estas las herramientas para justificar todo abuso y todo atropello sobre otras personas. Entonces, muy, muy desagradable, muy desagradable ese ambiente, muy desagradable ese sector que contrario a la tradición de nuestro pueblo que es muy solidario, muy generoso, está la historia de las patronas que les llevan de comer todos los días a los que van en la bestia, que le llaman a este tren que lleva centroamericanos que viajan rumbo a Estados Unidos para buscar las oportunidades jugándose la vida. O sea, estando en Dallas y en Houston, platicando con migrantes, decían ustedes, llevan 35 años en Estados Unidos sin hacer un proceso de regularización. 35 años. O sea, hay gente que tiene 35 años, 30, 25, 20, 10, 15. Trabajando, no le dan ni una licencia, perseguidos con menos salarios, con ningún derecho, en condiciones verdaderamente terribles. Ayer estaba una joven, no recuerdo ahora el nombre de ella, invidente, que cantaba, fue llevada a los 17 años a los Estados Unidos. Y hoy está en el peor de los mundos porque es invidente. Evidentemente hay varios apoyos para quienes están en esa condición, pero al estar en una condición de irregularidad no tiene ningún apoyo. Está en el peor de los mundos porque no tiene los apoyos. Habla inglés, habla español, pues se da a valer por sí misma, es madre soltera. Y ella no decidió ir a Estados Unidos, pues la llevaron a los 17 años, ya no tenía ninguna opción de no acompañar a sus padres. Y hoy se encuentra, pues ya después de otros 10 años mínimo, yo creo que más, 17 quizás, en una condición muy difícil de vulnerabilidad por donde se vea. Y así, pues literalmente millones de historias, millones, tantas como mexicanos hay en Estados Unidos. Ahí hace falta un trabajo de unidad, de altura de miras, de organización, de politización, para que nuestros connacionales ejerzan su derecho, exijan respeto a su condición de seres humanos. Yo les leía la declaración de independencia, que es una declaración bellísima, la de Estados Unidos es muy pequeña. Digo, es mucho más grande que esto, pero la parte inicial, central, es verdaderamente extraordinaria. Seguro la conocen muchos de ustedes. Miren, sostenemos como evidentes estas verdades. Que los hombres son creados iguales. Hoy diría, es una declaración, como lo dije en mis intervenciones, de finales del siglo XVIII, hoy diría que los seres humanos somos creados iguales, hombres y mujeres, que son dotados por su creador, yo soy ateo, pero son creyentes de ciertos derechos inalienables, o sea, irrenunciables. Que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Toda esa caravana migrante tiene derecho a la vida. A la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y van a buscarla al supuesto país de las libertades y de las oportunidades. Van camino hacia allá. Y nosotros no tenemos por qué hacerle la tarea a Donald Trump de detener a quienes van en búsqueda o de un sueño o simplemente de una esperanza de poder comer tres veces al día. Fue difícil ahí, hubo violencia sobre la caravana a su cruce inicial. En Chiapas las cosas ya parece que se han asentado un poco más. El discurso clásico, vienen ahí delincuentes, vienen a robar. Lo mismo que dice Trump. Ahí, como lo dije en un mensaje en Twitter, a más de uno le salió el Trump que tenía dentro y mostró la cara más monstruosa, más brutal, más infame que un ser humano pueda tener, la del racismo. Es este... No, terrible, hombre. A eso les recomiendo el documental de No soy tu negro de James Baldwin. Sobre James Baldwin, como actor central, ya murió, yo no sabía que... Tenía muchos años de muerto. Un tipo brillantísimo. Y en algún momento dicen en el documental, o sea, el que vea que en mí en un negro, ese tiene un problema. Esa persona tiene un problema. Yo no soy negro, yo soy un ser humano. ¿No? Efectivamente. Todos somos seres humanos, todos somos iguales, estos valemos lo mismo. Es una tontería que porque estés despercudido del color de piel piensas que valgas más. En Estados Unidos se ve en todas estas presiones, hasta en el físico. Las mujeres afroamericanas se alacian el cabello. Ahí ven a Michelle Obama, por poner un ejemplo fuerte. Cuando su cabello es chino, muchos afroamericanos se alacian el cabello. Es una manera de... No es de moda, sino es eso, hombre, de no asumir lo que eres, lo que es tu identidad, que va mucho más allá del físico, pero que es un dato. Aquí, tú ves, de güeras, morenisisísimas de güeras, ¿no? Y blancas también de güeras, ¿no? Este, es una... Es eso, es eso, que es más bello, que es más bello el ácido, que es más bello el güero, que es más... Es una visión que nos han introyectado en la cabezota y que debemos replantearnos, valorar, pues eso, la fortaleza de la raíz nuestra, de los diferentes físicos que además tenemos y que este... Pues cada quien tiene su atractivo y además cada quien tiene sus gustos, o sea, te gusta la gente de lo más diverso. No tiene que ser un prototipo, un modelo, una forma, un esquema, que es el que nos han vendido y que tenemos que ir, este... Pues francamente superando. Y tiene que ver con todas estas cosas, porque acaba ligándose al racismo, acaba ligándose al clasismo, el día que... Perdón que cruce la pierna, pero es que ando queriendo recargarme, vamos a hacerla así un poquito de lado para que no se vea ahí tan... Acá se vea un poquillo aparatosa. Este... El día que me iba el viernes, una tipa, ni siquiera, o sea, yo era medio blanquilla, ¿no? O sea, igual, este... Así de esas clases medieras que se creen, ¿no? O sea, así puso cara de fuchi cuando me vio, yo... Ni caso, y entonces como ni caso hice, huele mal, ¿no? Y entonces yo volteé y le dije, sí, apesta, ¿no? O sea, qué gente, o sea, piensan que... Eso, que creen que uno no tiene derecho. Cuando llegué ayer, ya tarde, cerca de las 10 de la noche, un tipo también, blanco, ojo claro, me dice, ¿te parece un aeropuerto adecuado este? Le digo, mira, me parece que el aeropuerto debe ser aeropuerto, lo quieren tirar para hacer otra cosa, y el lago debe ser lago, lo quieren rellenar para hacerlo aeropuerto. Es una necedad. Este... Le damos algo, pues mi primera respuesta dura, porque por la manerita también de él, él le dijo, bueno, es que hay que escucharnos, creo. Dije, pues sí, empezó en 7 mil, vean 14 mil millones de dólares, 288 mil millones de pesos, quieren 88 mil millones de pesos para el año entrante, para el nuevo aeropuerto, pues un despropósito, no hay escuelas, no hay hospitales, las condiciones están muy difíciles. Estuve hoy en el Hospital General de Zona 72, ahí sobre Gustavo Basen, Tlalnepantla, un amigo mío de la adolescencia, Armando, estaba muy delicado, detectaron un cáncer en el riñón, va a ser operado en dos días, yo tenía décadas que no lo veía, pero son hermanitos, crecimos juntos, este, mal el hospital, se veía, se veía el deterioro, se veía el, el, este, pues como, él mismo me decía que llegó primero, una silla sentado, todo jodido y sentado, este, lo ya lo puso en una camilla toda, este, y lo ya subió a piso, pero lleva varios días ahí, este, no, las cosas, se necesita invertir, en, en seguridad social, en servicios de salud, en la educación, en los caminos, en, o sea, y, y, ¿cómo van a gastarse? 400 mil, ya me dicen que ya va en 400 mil, ahorita 288 mil millones, de pesos, y que puede llegar hasta 400 mil millones de pesos, en su primera etapa, el nuevo aeropuerto, hombre, hay que votar por la opción uno, hay que votar, Toluca, Toluca tiene capacidad, hoy, para 8 millones de personas, y van solo 700 mil, el año pasado, usaron solo 700 mil, el aeropuerto, tres líneas, Volaris, Interjet, y Viva Aerobús, volaban, desde Toluca, ya todas están concentradas acá, en el Benito Juárez, quieren tirar este aeropuerto, es una necesidad, miles de millones de dólares invertidos, tirar el aeropuerto militar de Santa Lucía, hay que votar por la primera opción, por eso, el compañero presidente electo dijo, no, no es cierto, que se va a gastar más en Santa Lucía, están faltando a la verdad, porque, además, tuvo un resbalón, ahí Mario Delgado, me comentan, en el programa de López Dóriga, del viernes, me parece, el viernes, o el jueves, ya no sé, el jueves, el jueves en la noche, diciendo que iba a votar por Texcoco, una tontería, y entonces, Andrés Manuel el viernes salió a decir, espérense, para que no se fuera a pensar, que ya habían cedido, y que están aceptando, construir el aeropuerto, en el lago de Texcoco, es un, es un despropósito, inclusive, he oído a compañeros, Pablo Gómez dice, en Texcoco, no, es en el lago de Texcoco, no en Texcoco, hay que pararlo, este fin de semana, empieza la consulta, este, y termina, tres días, creo, 26, 27, 28, si mal no recuerdo, hay que votar por la opción 1, hay que participar, hay que convencer, hay que, hay que, acudir, es muy, muy importante, si no, vamos a tener problemas mayúsculos, de 89 mil millones, 10 veces más, lo que cuestan las pensiones, para los adultos mayores, de 65 años, 9 mil 500, bueno, poquito menos de 10 veces, 9 mil 500 millones de pesos, se necesita, para darle a todo adulto mayor, de 65 años, 1 mil 500 pesos, que no se tienen, y le vamos a dar, 88 mil millones de pesos, al aeropuerto, para el año entrante, por favor, eso no tiene sentido, así que, les pido, que nos apoyen, que participen, que se comprometan, que, le metamos a ese tema, de votar, vota por la santa, les digo yo, vota por Santa Lucía, la opción uno, todo lo que hay en Santa Lucía, es este, es muy importante, la verdad, es que, necesitamos ir por ahí, y les voy a comentar, mis penas, que no son penas, que vamos a hacer una charla, breve, el día de hoy, estoy cansado, mañana tengo que, pararme temprano, a las, tengo que salir, 7 y media, de aquí de la casa, a ver una reunión, muy temprano, en la cámara, a las 8, de la fracción del PT, a ver, ay cabrón, otra vez se atravesó, el pinche cable este, yo creo que lo puse mal, esta vez, perdón, el lunes pasado, yo hice un acuerdo, con el Heraldo, de trabajar con ellos, voy a ser consejero editorial, voy a escribir, algún artículo, periódicamente, voy a participar, seguramente, ahí en su canal de televisión, de repente, hicimos un acuerdo, bastante, bueno para mí, porque me abre, un medio, escrito, seguire trabajando, en SDP Noticias, en SDP, mantengo mi colaboración, de hecho, hoy iba a ir a hacer, la videocolumna, sobre esto de la caravana, pero como tuve que ir a ver, a mi, a mi amigo, ahí al, al hospital 72, pues ya, ya no, ya no, este, ya no tuve oportunidad, se me complicó, horrible, el tráfico de ida, estaba hecho una pesadilla, y entonces, desde hace varias semanas, de hecho, yo anuncié, hace varias semanas, que iba a colaborar, con el heraldo, este, y luego, se atoraron, ahí unas cosas, yo puse una, hice un planteamiento, de cómo quería, que me pagara, yo les propuse, que, investigue, y las empresas, pueden hacer, arrendamiento financiero, de vehículos, es, una conciencia, muy favorable, que tienen, porque con una cantidad, relativamente baja, este, sin enganche, ni nada, les dan, un vehículo nuevo, ellos están pagando, mensualmente, el vehículo, y al final, del contrato, pueden optar, por la compra, del mismo vehículo, o, decidir, renovar el arrendamiento, sobre otro, nuevo vehículo, más o menos, en un plazo, de cuatro años, tú, como persona física, no tienes, este, acceso, a ese tipo, de, esquemas, yo, viajo, y seguir viajando, mucho, por carretera, por el país, y, estoy convencido, que la camioneta Volvo, es un vehículo, seguro, rápido, eficiente, extraordinario, a pesar de que lleva dos meses y medio, más de dos meses y medio, mi camioneta en el taller, por una situación, excepcional, es la hora que no sale, la paradoja, es que, el lunes pasado, mi camioneta, ahí sigue, en el mismo lugar, donde me entregaron, el heraldo, una camioneta, que es del heraldo, pero será mía, eventualmente, si yo logro, trabajar con ellos, el tiempo, más o menos, mínimo, tres años, eso establece el contrato, me otorgó una camioneta, para mi uso, una camioneta Volvo, cuando la vean los derechosos, se van a morir de rabia, es una camioneta, espléndida, es una XC90, híbrida, funciona hasta 120 kilómetros, con electricidad, y, a partir de esa velocidad, ya de hacia arriba, entra gasolina, es una maravilla, de vehículo, no habrá que, me la entregaron justo hace ocho días, y yo no quería usarla, es más, estuve a punto, de no traérmela, porque dije, pues hasta que no anuncien, en el heraldo, firmé ahí mismo, el contrato, el lunes, que no lo habíamos firmado, ya me lo habían enviado, le había hecho yo, varias observaciones, algunas modificaciones, que propuse al contrato, y, finalmente, me la traje, la camioneta, la manejé, de San Ángel, a la casa, venía yo, todo nervioso, porque tenía un montón, de fisvirulitas, y chingades, es una locura, es una maravilla, de vehículo, verdaderamente, impresionante, ¿no? Así de, hipermoderna, ¿no? no contaminante, por supuesto, no tenía las placas, porque circula todo el tiempo, porque como es híbrida, con electricidad, no contamina, entonces la calcomanía, tardaban dos días, ya la tienen, entonces yo de repente dije, no, mejor me espero, y luego, no, pues ya, te la de una vez, o si no, te la mandamos, estuvo bien, porque yo estaba ahí, muy sacatón, de todos los, todo tiene, hay montones de programitas, y la chingada, tiene un montón de, es una locura, de verdad, es un vehículo impresionante, excepcional, es una maravilla, lo dejé lunes aquí, bueno, no lo dejé, llegué, lo metí al estacionamiento, se carga en la noche, no hombre, la instalación del estacionamiento, no da, es más bien para si tuvieras casa, yo no tengo casa, como sabe que vivo aquí, en una vecindad, en el centro histórico, y este, puta, ahora, ¿por qué hay que cargarla, como el pinche teléfono, todas las noches, cabrón, puta, que desmadre, este, bueno, me fui, le hablé a mi hermana Mónica, para que, darle el remojo, en la pinche camioneta, con mi compañera, con mi hermana, mis sobrinas, mi cuñado, que había cumpleaños, el domingo previo, Mónica no quería ir, pero pasé a la de a fuerza, entonces, ahí estaba Raúl, que no había comido tampoco, mi otro hermano, ya nos fuimos a comer, comida china, un lugar buenísimo, el dragón, que hacen un pato laqueado, ahí en la zona rosa, no con unos patos laqueados, con unos camaroncitos espléndidos, entonces, total, ahí, se me olvidó, que aunque había quedado de hacer la videocharla, estaba ahí con el remojo de la camioneta, y ya no vine, no la usé el martes, me estaba yendo a la cámara, en mi super volvo rojo, porque está esperando a que el heraldo, diera a conocer, que le iba a dar a conocer el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, yo no sé si finalmente el viernes lo iba a conocer o no, el jueves, el viernes, yo volví a usar la camioneta, me la llevé a la, bueno, me la llevé a una reunión el miércoles en la noche, creo que hubo el martes en la noche, este, ahí en Reforma, y el viernes que me fui al aeropuerto, la fui a dejar a la cámara, porque resulta que los del PAN, desde la legislatura pasada, pusieron una toma para cargar vehículos eléctricos, hay solo una en la cámara, vamos a ver que haya por lo menos cinco, porque ahí parece que ya tres vehículos híbridos, de estas características, entonces dejé el viernes cargando la camioneta, y me fui, me fui al viaje, hoy, hoy pasé por ella, este, fui en ella a ver a mi, a mi cuate, entonces, este, esto es lo que desde, quería platicarles desde hace rato, porque es que se van a poner, furibundos, no, como ese cariño netón, no es austero, ya saben, todas las necesidades que digan, mis, es mi sueldo, es la manera en que el heraldo, me va a estar pagando, está firmado en el contrato, es de ellos, reitero, la camioneta es de ellos, está bajo mi servicio, todo el tiempo, todos los días, toda la vida, no, este, así, así se hizo el, el contrato, con posibilidades de que yo acabe, adquiriéndola, después de un determinado plazo, que mínimo debe ser de tres años de trabajo con ellos, entonces, este, yo estoy, encantado, yo propuse, así, el acuerdo, ellos me planteaban otro tipo de vehículo, y yo no quise, yo insistí, en la camioneta Volvo, porque es un, es una herramienta extraordinaria, ellos, la Volvo está planteando para 2020, este es 2018, está planteando para 2020, porque han trabajado mucho las cosas de seguridad, este, que, no haya un solo, herido grave, ni un muerto en accidentes, en la Volvo, le han trabajado muchísimo, esta, por ejemplo, trae, es una serie de mamonerías, pues son muy útiles, la verdad, este, si se acerca alguien, te, te alerta, ¿no? Empieza a sonar una alarma interna, si ya le deseas, por cualquiera de los, de los costados, de la camioneta al frente, a los lados, atrás, si se acerca alguien, en movimiento, o parado, te empieza, a detectar dónde está, este, por supuesto, tiene cámaras, en la chingada, tal, tal, no, no, es una maravilla, el vehículo es verdaderamente, este, verdaderamente excepcional, así es que ahora sí, voy a tener dos, super volvos, la volvo, mi camioneta, que yo espero que esta semana, ya me la entreguen, pues esta cabrón, es la, una paradoja, esa sí es paradoja, de paradojas, que mejor salí con una camioneta nueva, antes que me entregaran, mi camioneta del taller, mi camioneta, mi super volvo rojo, en el que habitualmente, seguiré yéndome, a la cámara de diputados, yo estoy pensando, esta camioneta, sobre todo usarla, en carretera, pero no solamente, o sea, no, la voy a usar, punto, pero la quiero fundamentalmente, para usarla en carretera, y mi super volvo gris, es una gris, está, no hombre, cuando la vean, me tomo una foto, ahí van a ver, cómo se van a, más de un derechoso, se morirá de rabia, si el veneno, se les va a ir para adentro, se van a dar patatús, y van a quedar tiesos, como bacalao, su problema, y su asunto, yo seguiré, este, comprometido, con el pueblo, trabajando, recorriendo, esforzándome, llegando a todos lados, haciendo la tarea, que vengo realizando, y manteniendo, mis posturas, como lo he hecho, hasta el momento, en la comparecencia, vieron, de, yo no quería, de verdad no quería, intervenir, ni con Rosario, porque, fue compañera, no, no es, es una mujer, es una tipeja, la verdad, ya la vieron, en la comparecencia, este, pero no quería, porque dije, besos, son los tramposos, que van a ser misóginos, y tú te pones a darle una zapatería, decidimos que fueran compañeras, tuve un bien, en general, una particularmente, muy sólida, Margarita, bien las tres compañeras, este, pero, sí, sí, le faltó apretarles, este, ya que ella ya estaba instalada, en la, en la, en la desvergüenza, en el desparpajo, besó hablar a favor del aeropuerto, te escocó, y así, ese no es tema, pues si no la, trajimos para eso, o qué le pasa, no, era ya verdaderamente el colmo, entonces, este, ahí tuve una fricción fuerte, con, la gente del PRI, este, yo fui a reclamarles, porque me gritan, los tonterías, no, entonces fui, a ver, qué traen a la fracción, no, luego me dicen que la que me gritó, fue una mujer que está embarazada, ni sé, ni me importa, este, más bien era la fracción como tal, de ella, parenle a sus insultos, se dejó venir, Juárez Cisneros se veía indignado, pero, yo, un mono, yo ni ubico, Luis Miranda, que fue secretario de Desarrollo Social, y es amigo de Peña, este, me puso ahí bravo, y lo mandé bien lejos, y él igual, y se puso ahí tenso, y luego hablé con Juárez Cisneros, justo en la comparecencia de, de Navarrete, le dije, oye, pues son personales, vamos a construir cosas, este, es natural, esta tensión final que hay, pero, bien, la verdad es que bien, este, pero en ese momento fue muy tenso, ¿no? Y ahí, bueno, pues eso fue la nota, aunque se le fue un durísimo a Rosario, 50 diputados y diputadas intervinieron al final, de su comparecencia, y luego con Navarrete, ahí sí, yo no iba a intervenir, porque originalmente si quería, no fue al pleno, fue en comisiones, subí a darle una información a la compañera que iba a intervenir, Mari Carmen, y dijo, no, 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 no lo han tocado, mejor intervén tú, luego me dijo que, que Tatiana algo le había planteado, y yo fui, pues a mí me parece que fui tranquilo, y a él no le pareció, y entonces me respondió, y entonces me lo puse parejo, y luego, se quedó con la estocada, y entonces la presidenta de la comisión de gobernación, que es de Morena, su puesta compañera, me alude el tipo en una nueva intervención, y yo pido la palabra por alusiones, me correspondía, y le argumento qué artículo el reglamento, y todo le vale madre, y luego se lee el reglamento, y yo dije, bueno, voy a decir así, perdón, diputado, tiene la palabra, no, no, al final, al final, no, me quitó el sonido, muy, muy mal la tipa, muy mal, pero yo, ahí me mantuve firme, mañana van dos, dos comparecen a las 11 de la mañana, yo sugería hoy que se moviera la hora, porque va a haber una intervención, muy importante, sobre la caravana migrante, al principio de la sesión, es un tema importante, y a la misma hora, comparecen dos funcionarios a comisiones, entonces, una parte, un tercio, por lo menos, de la cámara, una quinta parte, una cuarta parte, se va a salir, este, para estar en las comparecencias, y el de Fonso Guajardo, economía va, y va, Arely Gómez, de la función pública, entonces, yo decía que se movieran a las 12, parece que no se podía, este, se mantiene, entonces, mañana necesitas el don de la ubicuidad, porque tienes que estar, por lo menos, en dos lugares, en la comparecencia, y en la, y en el pleno, pues eso no, no se puede, yo, eh, pienso intervenir, eh, con el de Fonso Guajardo, que fue el negociador del, eh, tratado libre comercio, en esta segunda versión, eh, yo creo que hay que, criticarle cosas fuertes, este, vamos a ver cómo, cómo le hago, no, quisiera estar en la primera parte de la sesión, pero, es probable que no puede estar, ya veremos cómo, al final, cómo, cómo nos dividimos las tareas, ahí la fracción, y, el juez, desde pronóstico reservado, yo intervendré, va, eh, Ruiz Esparza, al pleno, y, este, pues el aeropuerto va a hacer debate, sin duda, va a hacer una comparecencia dura, difícil, fuerte, es un tipejo, corrupto, este, miserable, desde el socavón, debieron haberlo, eh, removido, tan tranquilo, ahí sigue, no, no, es terrible, hombre, entonces, en esas cosas, pues es imposible, que no se dé una situación de, de tensión, y de, de, pues de confrontación, yo, el jueves, voy a intervenir, voy a intervenir ahí, y la última comparecencia fuerte, que falta en el pleno, es la del secretario de Educación Pública, que es la próxima semana, van a comisiones, todavía, el secretario de Relaciones Exteriores, y, creo que nada más, creo que nada más, son las dos de hoy, bueno, y a comisiones, el encargado de la PGR, también, entonces, este, es lo que queda, de las comparecencias, de aquí a octubre, ya en noviembre, entramos en otra dinámica, diciembre, la mitad de noviembre, diciembre, va a ser, también cruzado por noviembre, lo del presupuesto, que va a ser otro, otro tirón duro, y se va, este gobierno, se va, tiene, hoy más que nunca, sus días contados, el primero de diciembre, toma protesta, el presidente electo, el compañero presidente electo, López Obrador, y ahí vamos, ahí vamos avanzando, yo estoy, este, muy contento, muy satisfecho, me decían los compañeros en Houston, y en Dallas, este, no, tú sigues, y mucha gente me lo dice, y yo les digo, cabrones, y todavía ni siquiera toma protesta, López Obrador, ya están pensando, quién lo va a sustituir, hombre, primero tenemos que hacer que gobierne, que no lo tiren, que pueda desarrollar las cosas, que tiene que desarrollar, y ya, ya este, vendrá, en su momento, muchos años por delante, esa definición, este, hay que trabajar, hay que trabajar muy duro, hay que impulsar la organización, el fortalecimiento, la profundización del proceso revolucionario, sin violencia, que está dando en el país, y hay que ir, este, haciendo, encajonando esta posición racista, fascista, miserable, este, que en un sector de la población está incubada, y que, y que es muy lamentable, que tenemos que erradicar, eso, eso no es un pensamiento, este, es un, es un no pensamiento, es una posición contraria al ser humano, contraria a la vida, contraria a la humanidad, que tenemos que erradicar, y esa se erradica, no con violencia, sino con educación, con discusión, con análisis, con politización, con generosidad, con compañerismo, con, y con firmeza también, porque de repente, pues, hay que ser firme, frente a estas actitudes, absolutamente deleznables, pues, así están, así están las cosas, yo les agradezco, que me hayan esperado, y tan tarde, hasta, después de las diez y media, pues, ya casi nos echamos la hora, después de las diez y media, nos expedimos, tengo que comprar una chingadera de esas, porque la rompí, ya no, ya no se las enseñé, por ahí cayó, les agradezco mucho, nos vemos el próximo lunes, y todo está en orden, para volver a platicar, los temas que hay, que hay muchísimos, ya después de, el próximo lunes, ya se habrá hecho la consulta, que cómo se desgarran las vestidoras, vieron el debate, que era ilegal, no, no, no es ilegal, este, que no tenía sustento, que cómo iba el pueblo a decidir, que una serie de necedas, le tienen miedo a la decisión del pueblo, el pueblo tiene que decidir, y tenemos que respaldar al compañero, presidente electo, López Obrador, que convocó, para que sea el pueblo, el que decida, lo obvio, parar, ese negocio, necio, del lago de Texcó,